Tanto el equipo masculino como el femenino de balonmano de playa de Venezuela cayeron en sus últimos compromisos de la fase de grupos, quedándose sin la posibilidad de obtener la medalla. Vienen más juegos, dentro de cinco meses tenemos unos campeonatos, un juego adulto de playa otra vez. El año que viene son puros campeonatos de playa y vamos a seguir ahí para agarrar más roces para los siguientes juegos. Nos faltó más chispa, más explosividad y creo que estos juegos que han venido hemos tenido ahorita que se está notando el cansancio porque esto es un deporte que estamos trabajando en arena y la arena pesa, todo es complicado, ¿me entiendes? Y creo que el desgaste se está empezando a ver, pero no hay que dejarlo que se termine en otra. Los chicos no pudieron con España, mientras que las niñas se dieron 7 a 6 en penales ante Paraguay. Sin embargo, ambos conjuntos disputarán la ronda de consolación, donde buscarán ubicarse entre las posiciones 4 y 8 respectivamente.